Ay, ay, ay Oh, ¿quién te va a tocar la agua? Dios... Dios... Toma y no lo dejen de tocar la agua, ¿verdad niño rato? Niño rato Métese mente, ¿quién me toca la agua? Eso es Oh, la estaba tratando muy feo Ay, vea como lloro Ferra de mierda Ay, acaba de llorar Sí, sí, estoy llorando Toma y correa gorda, no puede... Yo le ayudo explotando la almohada, si quieres Es una broma Ay, ¿qué es? Gracias, Juffa Gracias, Juffa Jajajajajaj A mi si que alguien salió un azarero Jajajajaja Agrega